hola bienvenidos a una nueva lección de español con sergio hoy vamos a ver los verbos irregulares en presente segunda lección vamos a continuar con verbos irregulares en presente we are going to carry on with irregular verbs in the present tense primero verbos irregulares en yo verbos irregulares enjoy regular verbs in the first person only yo por ejemplo caer caer is to fall ok so yo caigo is the only thing that is irregular in this verb yo caigo caes cae caemos caes caen caber to fit en esta habitación caben tres personas in this room three people fit en esta habitación caben tres personas of three people fit in this room quepo yo quepo cabes cabe cabemos cabéis caben dar to give yo doy tú das él ella da damos dais dan estar you know this one conoces este verbo yo estoy tú estás está estamos estáis están vale so only the first one is irregular yo caigo yo quepo yo doy yo estoy parecer yo parezco parecer is to seem for example it seems is going to rain it seems it's going to rain as as well is to look like in he looks spanish he looks spanish ok poner to put pongo yo pongo saber to know yo sé yo sé full stop with a with a tilde with an accent on top of the salir yo salgo yo salgo is to to live or to go out muy bien vamos a continuar tenemos traer traer to bring yo traigo traes trae traemos traes traen ver yo veo así so to bring to see yo veo ves ve vemos veis ven hacer yo hago haces hace hacemos haces hacen vale verbos acabados en ducir verbos acabados en ducir verse ending with ducir como la y conducir to drive yo conduzco yo conduzco sed and si conduzco conduces conduce conducimos conducir conducir de deducir tú deduzco yo deduzco 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 Yo produzco, tú produce, yo produzco, tú produces, él, ella, produce, producimos, producimos, producen. Verbos acabados en weir, como construir, ¿vale? Tenemos ahí otros verbos, concluir, distribuir, contribuir. Concluir is to conclude, distribuir, to distribute. Destruir, to destroy, excluir, to exclude, weir, to run away, incluir, to include, influir, influir, to influence, etc. Construir is to build, so yo construyo, tú construye, tú construyes, él, ella, construye, construimos, construís, construyen. So you can see that nosotros y vosotros is regular, ¿ok? Construyo, construyes, construye, construimos, construís, construyen. Verbos ir y oír. Ir. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. ¿Vale? Everything is irregular here. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. Oír, oigo, oyes, oye. Oímos, oís, oyen. So nosotros y vosotros is regular. Oímos y oís regular, regular. Oigo, oyes, oye. Oyen is irregular, ¿ok? Conocer o saber. Be careful with this one, ¿ok? These two verbs. So conocer, conocer is to meet people, to meet people for first time, ¿ok? To know people, or to know or have visited places, ¿vale? Conozco a mucha gente cada día. Conozco a mucha gente cada día. I meet a lot of people every day. No conozco a nadie llamado Lucas. I don't know anyone llamado Lucas. No conozco a nadie llamado Lucas. Conozco Madrid. Madrid, perdón. He estado dos veces. So I know Madrid, I've been there twice. Saber. Saber is more about facts and skills, ¿ok? About how to do something. How to do it. You know how to do it. ¿Sabes dónde están mis llaves? So do you know where my keys are? Sé hablar chino. I know how to speak Chinese. No sé si es tarde. I don't know if it's late, ¿ok? Vale, pues vamos a pasar a los ejercicios. We're going to move on to the exercises. Y primero, utiliza las formas correctas de los verbos del recuadro para completar las siguientes frases. Vale, pues tenemos estos verbos. So we have these verbs in the rectangle or the box and we are going to use them, ¿ok? So Guillermo no... So he doesn't know how to swim. Guillermo no sabe nadar, ¿ok? Guillermo no sabe nadar. Soy profesor. Soy profesor. I am a teacher and I teach philosophy. So doy clases de filosofía. Doy clases de filosofía. Guillermo no sabe nadar. Soy profesor. Doy clases de filosofía. Mi familia. Mi familia va a Punta del Este todos los veranos. So that is to go, ¿ok? Every summer. They go every summer. My family. Cuatro. Julia es profesora. Julia is a teacher. Es profesora. Da clases de biología. ¿Vale? Da clases de biología. Las cigüeñas. Sus nidos en lugares altos. So cigüeñas are these huge birds, ¿ok? I think in English it's storks. These ones that carry the babies from one place to another, ¿ok? So that are the cigüeñas. C-gu-e-ñas. And in this case we pronounce the U. C-gu-e. Because as you can see there are two dots on the U. So when you find two dots on the U, that after a G, after a G, that means that the U is pronounced, ¿ok? If you don't know, if you don't remember this, you can go back to the first lesson about phonics. Sobre pronunciación, ¿ok? Nidos is nest, so their nests, on high places, lugares altos. Las cigüeñas hacen o ponen sus nidos en lugares altos. Las cigüeñas hacen, las cigüeñas ponen, both answers are possible. Yo, yo, I put the radio, yo pongo la radio cuando me despierto, cuando me despierto. So I put the radio when I wake up, not get up, wake up, that is despertarse, me despierto. Mis padres, mis padres make a trip every summer, mis padres hacen un viaje todos los veranos. Ocho, Marta, Marta no sabe esquiar, ¿vale? Marta no sabe esquiar, she doesn't know, or she can't ski, she doesn't know how to ski. Nueve, la mayoría de los animales, most of the animals, cuando hay peligro, when there is a danger, so they run away. La mayoría de los animales huye cuando hay peligro. And be careful with this one because here my students make a common mistake, ¿ok? They say huyen, third person plural, but it's not the third person plural because huye is in agreement, or the verb is in agreement with la mayoría, and la mayoría, it's like to say the majority, la mayoría is singular, ¿ok? So it's, you have to use huye, no huyen, huye. So most of the animals run away when there is danger. Soy traductor, I'm a translator, soy traductor, traduzco libros del español al francés. Soy traductor, traduzco libros del español al francés. Continuamos con más ejercicios. Completa las preguntas y las respuestas con los verbos siguientes. Conducir, conocer, dar, hacer, ir, saber, salir. Muy bien. ¿Sabes conducir? Can you drive? ¿Sabes conducir? Sí, pero no... No conduzco muy bien, ¿vale? Sí, pero no conduzco muy bien. You could answer more things here. It's possible to answer in a different way. For example, sí, pero no sé conducir muy bien. No sé conducir muy bien, ¿vale? O sí, pero no sé muy bien, ¿vale? Sí, pero no conduzco muy bien. Sí, pero no sé conducir muy bien. O sí, pero no sé muy bien. ¿Cómo vas a la oficina? So how do you go to the office? ¿Cómo vas a la oficina? Normalmente, normalmente voy en metro, ¿vale? ¿Cómo vas a la oficina? Normalmente voy en metro. I usually go by tube. En metro. En metro. En coche. By car. En avión. By plane. En moto. By motorbike. En bici o bicicleta. ¿Ok? By bicycle. So always en. There are two exceptions to the preposition en. That is a pie on foot. ¿Vale? Voy a pie on foot. That is quite formal. ¿Ok? We say voy andando. It's better than a pie. O a caballo. On a horse. A caballo. ¿Vale? The rest of means of transport is en. They use en. En avión, en coche, en moto, etc. Vale, tres. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? Casi siempre. So usually. Salgo, ¿no? Salgo con mis amigos. I go out with my friends. Salgo con mis amigos. Cuatro. So can you make empanadas? Dos ar de empanadas on the picture. Can you make empanadas? ¿Sabe usted hacer empanadas? Sí, pero no las. Sí, pero no las hago muy bien. Sí, pero no las hago muy bien. Sí, pero no las sé hacer muy bien. No las sé hacer muy bien. No las hago muy bien. Cinco. ¿Sabe usted hablar inglés? ¿Sabe usted hablar inglés? Can you speak English? No. Solo sé hablar español. Solo sé hablar español. Seis. Do you know La Habana? Do you know La Habana? Implice that you have been there. Ok. It's not that you know the only the name of a place. It's that you know the place. You actually know the place. Ok. You know, you've been there. So, ¿conoce usted La Habana? Have you been? It's like, have you been to La Habana? No, no la conozco, no la conozco, ¿vale? Ha ido, ha ido, no La Habana. ¿Usted en verano? ¿A dónde va usted en verano? ¿A dónde va usted en verano? Normalmente, normalmente voy a la playa. ¿A dónde va usted en verano? Normalmente voy a la playa. So, where do you go usually in the summer? Usually I go to the beach. Ocho. What do you do on Sundays? Vosotros. ¿Qué hacéis los domingos? ¿Qué hacéis los domingos vosotros? ¿Qué hacéis los domingos? So, we go for a walk or we go to dance. Ok. So, to go for a walk is, damos una vuelta, dar una vuelta, to go for a walk, dar una vuelta, damos una vuelta o vamos a bailar o salimos a bailar, vamos a bailar, salimos a bailar, también es posible, it's as well possible. Nueve. So, do you go to the cinema? Do you go to the cinema? ¿Váis al cine? ¿Váis al cine? You could say as well, vais mucho al cine. That is like, how often do you go to the cinema? ¿Váis mucho al cine? Vamos dos veces al mes, dos veces al mes, ¿vale? Twice a month. Al mes. A la semana. Al día. Al año. ¿Vale? You could say as well, por mes, dos veces por mes, por semana, por día, por año. Bueno, diez. Do you know Spain? Formal, ustedes, plural, informal. ¿Conocen ustedes España? ¿Conocen ustedes España? Sí. La conocemos muy bien. La conocemos muy bien. Nosotros la. So, la refers to Spain, ¿ok? It's there because it's the direct object. We know Spain very well. La conocemos muy bien. We go there frequently. Vamos allí con frecuencia. Vamos allí con frecuencia. Vamos a continuar con más ejercicios. Completa los bocadillos. Los bocadillos. Un bocadillo is like the Spanish sandwich, ¿ok? It's like that, on that picture. You can see the abocadillo. But abocadillo is as well for comics, ¿ok? Where you write what each character says, ¿ok? That is bocadillo as well. Now we are going to see the first sentence. Vamos a empezar con la primera frase. O pregunta. This is a question. ¿A dónde? So, where do you go? Where do you go? ¿A dónde? ¿A dónde vais? Where do you go? We are going to go backwards once. ¿A dónde vais? ¿Vale? So, why is he running away? Why is he running away? Porque huye. ¿Vale? Verbo huir. ¿Por qué huye? Tres. She is drowning. Drowning in the sea. Socorro. Socorro is like help. Help. You can say as well ayuda. Ayuda. Socorro. Socorro. I cannot swim. No sé nadar. ¿Vale? Socorro. No sé nadar. Cuatro. Speak louder. Speak louder. Habla más alto. I don't hear well. No oigo bien. ¿Ok? I cannot hear properly. No oigo bien. Verbo oír. To hear. Cinco. Parecer. ¿Vale? Parecer. I look like a witch. Parecer. Parezco una bruja. Parezco una bruja. Seis. Perdone. ¿A dónde... ¿A dónde va este autobús? ¿A dónde va este autobús? Where is this bus going? So I bring cakes. Traigo pasteles. Traigo pasteles. Ocho. Perdona. Excuse me. Sorry. Perdona. I don't know you. I don't know you. No te conozco. No te conozco. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues terminamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima lección. E was 2.. Y... Los.. Los carotares. Podemos. 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 Gracias por ver el video.